Como saben ya es tradición de este canal estar resolviendo algunas de las dudas que tienen ustedes vía video e hicimos un video sobre las juntas frías, pero no solo las juntas frías, quería que supieran cómo pega el cemento y por qué se generan este tipo de juntas. Pues bien en este video Daniel Alquisigna nos dice que si tenemos alguna recomendación para realizar si ya se generó una junta fría en un contrapiso por la demora en la llevada en concreto, ya que les decía que muchas veces pues no es tu culpa, hay veces que hay factores externos que generan que puedas tener una junta fría. Por ejemplo tenemos este ejemplo aquí donde pues para llevar el concreto a este muro que la verdad la cantidad es más o menos, tenemos que estamos llevando todo el concreto por medio de un mini cargador y este mini cargador solo le cabe medio metro. Pero este muro si mal no recuerdo tiene metro y medio de que se lleva de concreto por el espesor etcétera y bueno pues ahí estaba el tema no que tanto se tardaba porque no te dejan en esta industria no te dejan hacer mezcla en cualquier lado y aparte pues tenías que pasar todo a esa serie de terracería y ese campo con big bags etcétera etcétera. Entonces qué puedes hacer para prevenir que te falte una junta fría pues vamos a verlo. Planos constructivos. La pailería en ese tiempo no la hacíamos entonces para que no se impacte. Ay él metía todos esos tubos. No la verdad es que no la hacía pero todas estas partes donde están vean trincheras para aquí va a ir un horno de cobre no. Entonces todos estos colados pues vean que no es cualquier cosita y pues tienes que sortearla. La planta ya estaba trabajando. Cuando estábamos en su zona de hornos y vean que pues de entrada no es tan fácil pasar meterle ahí en la la bomba pues en estas partes no está fácil. Hay que estar sorteando muchos detalles. Vean el maya ahí está abajo de los de los cimientos y todo esto se tuvo que colar monolítico. Vean que tenemos simbra arriba abajo. Ahí están los maestros regleando etcétera etcétera. Entonces a veces por lo complicado de los colados o saben qué pasa también que llega a suceder que estás trabajando tú en una empresa o en una casa etcétera. Y bueno yo cuando estaba en Celaya algo que nos pasaba mucho era que a la par que nosotros estamos construyendo se está construyendo la planta de la Honda. Entonces la tirada es que al tener una planta trabajando pues obviamente la mayoría de los colados que se hacían allá pues eran diario y eran muchos. Y nos decían sabes qué es que necesito que te organizes con tus colados porque la mayoría se va a ir para allá. Pídemelos con una semana de anticipación porque para mí es más fácil que me digas ahí sabes que voy a colar el lunes o el martes. Y ya si cuelas el martes pues ya te cancelo el lunes para mí es más fácil cancelar y no tener ese tipo de problemas. Y yo ah pues perfecto pues te pido el lunes martes y miércoles por cualquier cosa ¿no? Que eso bueno a muchos maestros les molesta porque ya lo estás presionando con el tiempo pero entiendo perfectamente a la concretera. Y todas las ollas pues demoran un rato en llegar y eso es algo que a ti te puede pegar porque se puede generar una junta fría. O sea vean esta es una empresa que también hicieron puras cosas raras aquí. Esa historia ya después se las platicaré y bueno pues al final te verías en la necesidad de demoler las bases. Entonces para evitar ese tipo de juntas frías pues qué es lo que normalmente se usa que te llegó pero no es tu culpa llegó tarde la olla ¿no? Y tú pues ahí estuviste chingui chingui hable y hable pero pues no se puede y vean son espacios que luego a veces no son no se prestan para para hacer tiro directo. Por ejemplo aquí están entre máquinas estos son unos hornos de cobre igual. Entonces hay que hacer sus trincheras de desfogue o por ejemplo esta es la casa de los puercos donde estábamos en un rancho de de puercos de Bachoco. Entonces no es cualquier cosita ¿no? Entonces aquí yo me llevé a esta pregunta porque es muy válida la que hace este muchachón Daniel de bueno y ahora qué hago. Y lo primero es aquí no sé si ya tuviste la junta fría si ya te pasó si ya la tuviste. Bueno pues ya yo creo que es más difícil lamentar que prevenir entonces previen, 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 prevenir. Bueno el chiste es que sobre de eso hay varios productos y uno es Zika Bond Construction Adhesive o al adhesivo elástico. Yo el que más me decían para prevenir el que más me manejaban por ejemplo en varias empresas era el famoso Festerbond. Que es esta cosa que en realidad tú la ves parece resistol y se la agregas al mortero o se la puedes poner a la parte donde vas a colar que ya quedó. ¿Por qué? Porque ellos saben ¿no? Que hay grietas, que hay diferentes elementos que estorban o por ejemplo que no te quedó terminado. Entonces con este Festerbond tú vas poniendo este eso sobre la superficie que tú quieres colar. Ojo el Festerbond no tiene una función estructural no es como de ay así por eso lo que les digo cuando tú tienes el armado de varillas pues el Festerbond te ayuda a que por ejemplo si va por ahí pasar agua pues no tengas esa bronca. Inclusive vean por ejemplo también está este Zika Bond y ellos te hacen una presentación muy interesante donde te muestran el movimiento del... Ah caray, a ver deja ver si lo... si lo puedo regresar. Vean te hacen el movimiento entonces si lo mueves etcétera pues te puede ayudar a que los movimientos que tiene toda estructura... O sea no crean que la estructura porque ese concreto no se va a mover y va a seguir estática ¿no? Si va a tener movimientos entonces esto ayuda a que pues el agua no pueda penetrar ahí pero estructuralmente no les va a pegar. No, no va a hacer que el concreto pegue con otra estructura que aquí tengo un caso exagerado vamos a decirlo así para que ustedes lo entiendan más. En donde no sé si recuerden este video de estructuras en claros continuos donde lo que busca es hacer pruebas de demolición sobrecargando la estructura para que esta truene. Entonces pues antes de que digan está sudando un buen elarquichavo es playa del Carmen ahí con un rato que te quedes parado en el sol ya sudas cañón. Entonces lo que hice fue como mostrarles una especie de rampa y demostrarles cómo funciona el acero tanto la planta en la parte de abajo, la parte de arriba y por ejemplo si hacen apoyos pues la tensión va cambiando de lugar. Pero lo que quiero que vean es lo siguiente que es ya una vez que se demolió o que o que tronó el el tabique por ejemplo aquí se tronó todo entonces ya le quité ahí esa malla no vean que se tronó toda la losa todo está tronado ahí si es falla por así decirlo estructural porque luego tienen grietas que son por temperatura que quiere decir por temperatura ustedes saben si recuerdan sus clases de física de la no sé si en la primera o en la secundaria creo que en la secundaria pues les dicen que los materiales se expanden y se contraen con el calor o la temperatura entonces este que pasa que eso genera grietas no hace que por eso se escucha luego que las estructuras como que rechinan que no es nada del otro mundo entonces ahora lo que hago es que la premisa ahí en este en este video donde ya se venció vean está tronado pero le estoy poniendo carga arriba a ver un poquito más lento entonces le puse la carga pero la premisa era de mostrarles que por ejemplo si la varilla va en el lecho de arriba a la mitad del claro o sea a la mitad de la distancia entre apoyos que es de aquí al otro apoyo que tengo acá normalmente suponiendo que la verde sea la viga la tensión ve en la parte de abajo entonces yo invertí la varilla y se la puse en la parte de arriba y que pasó pues tronó se colapsó y después la volví a la vuelta y la volví a cargar en este lado y por ejemplo aquí es al revés en los apoyos chéquenlo estructuras en planos continuos y bueno pues ahí en los apoyos y si le puse la la malla en la parte de arriba y no colapsa entonces sobre de eso lo que hice es volverlas a cargar ya una vez colapsadas vean también lo tengo el ejemplo en por esto se cae la losa y aquí lo que hice fue quitar la malla la malla de acero en la parte de arriba y nada más dejarla de más bien al revés aquí quite la malla que correspondería al armado de acero las varillas de la parte de abajo y se la puse arriba para que vean lo que sucede y pues ni siquiera se aguanta la losa a sí misma se va a caer ella solita ándale ya apúrale vean como le pongo atrás se cae en cambio acá ya estaba desarmada les hice el otro ejemplo está toda cuarteada le di la vuelta y la empecé a cargar y aunque está prácticamente deshecha porque es lo que muchas veces cuando hice el video ese de la de por esto de la losa como levantarla es que se va a cuartear la losa y luego si ya la uniste y todo pero esto no se trata de de tema estructural sino de como evitar porque estructuralmente la junta fría ese concreto que era viejo con antes ya no te va a funcionar lo que vas a hacer con el festerbond es que no te penetre el agua que no tengas ese tipo de broncas entonces aquí te lo estoy hasta platicando al principio de las dobelas y todos esos elementos pero junta fría si quieres evitarla literal es con el acero estructuralmente y la otra parte es con el tema del festerbond ahí tienes que tener mucho cuidado platica bien con las concreteras si puedes también otra cosa que puedes hacer para no tener ese problema de que sabes que es que no hay concreto checa que chamba tiene no te cases con Cemex no te cases con Moctezuma no te cases con ninguna si tú ves que tienen mucha chamba por ejemplo esa de que Cemex está casado porque le dio un buen precio a a la planta de las constructivas que tenían la planta en la Honda pues vete con la competencia realmente y no es de que les vas a dejar de comprar es que simplemente pues se agarraron una chambota y le van a dar prioridad al que le está dando más volumen entonces considéralo piénsalo y preven antes de lamentar porque el festerbond te lo platican mucho pero estructuralmente no tiene eso te va a ayudar pero si por ejemplo no tienes acero o tienes un tema ahí con el apoyo donde la junta fría te va a quedar a mitad del claro y estructuralmente necesitas que sea monolítico si te va a pegar ya después les haré un ejemplo porque ya lo he ya me tocó una vez donde dejamos el colado a la mitad a la mitad del claro y le metimos el festerbond y todo para que no entrara el agua pero al mismo tiempo pues estructuralmente no tuvo algún detalle pero también hay que saber cómo hay que dejarla preparada etcétera 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 a ver qué tanta chamba tienen las concreteras para que no les quede una junta fría hasta luego y Gracias por ver el video.